Podemos tener una relación directa entre lo que estamos comiendo y los dolores que tenemos. En este caso, cuando hay dispepsia, es decir, malestar general, asociado a una ingesta de abundantes grasas, es muy probable, si este dolor está de arriba hacia el lado derecho, que se trate de un cuadro de cólico vesicular. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Uno come grasa, señora, come algo muy grasoso, entonces la vesícula quiere botar su bilis y a la hora de botarla se encuentra con que existe una piedra. Entonces, esta piedrita se atraca en el cuello de la vesícula y no deja botar la bilis y entonces la vesícula se comienza a hinchar, bloquea el paso de la bilis, incluso puede bloquear los conductos del páncreas, produciendo un grave problema. Entonces, dolores que están persistentes y que tienen relación con nuestra vida diaria, hay que investigarlos hasta tener un diagnóstico definitivo. Con eso podríamos estar más tranquilos, porque mire usted, señora, el tamaño de las piedras que podrían haber. Y estos no estamos, estos no son. Miren ustedes, esto es una piedra, tóquelas. Así que claramente, amigos, si usted tiene dolor abdominal persistente, hay que ver la causa. Muy bien, vamos a ver el segundo síntoma mortal que uno no debe ignorar. Señora María del Pilar, adelante, vamos a ver. Dolor de cabeza persistente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un dolor de cabeza? Hay que encontrar primero que no sea producto de ningún problema estructural de nuestra cabeza, que simplemente sea algo funcional. Y descartando algún problema físico, algún problema concreto, anatómico a nivel de nuestra cabeza, recién podemos estar tranquilos y decir, esto es una migraña. Muy bien, vamos a esta mesita para explicarla. A ver, a ver, a ver. Muy bien, nosotros tenemos acá así representados vasos sanguíneos que están en nuestra cabeza. El cerebro, como usted comprenderá, es probablemente uno de los órganos que más aporte de sangre necesita. Pero una malformación de una arteria podría estar causando un defecto en la circulación del corazón. Entonces, vamos a poner así, si usted me ayuda, a ver, un poquito para enseñar así. Eso te cojo yo. Acá, por favor. Y vamos nosotros, el corazón comienza a latir. Y si tenemos nosotros una debilidad de la pared de la arteria, la arteria en algún momentito puede comenzar a ser así. ¿Y qué pasa si hacemos así? Crece, 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 crece. Eso es muerte. Muy bien. Y vamos a tratar de explicar acá. ¿Por qué no pasa esto? Venga por acá, señora. Mire, esto es lo que hemos querido representar en ese experimento, señora. Un trastorno, una malformación arterial llamada aneurisma cerebral, puede ser ese globito que cuando sube la presión aumenta de tamaño, produce cefalea, molestias, dolor de cabeza intenso. Pero para descartar que eso sea una migraña, digamos, hay que tener de todas maneras algunos exámenes para ver que esto no sea la causa del dolor de cabeza. Porque al subir la presión puede pasar lo que hemos visto en nuestro experimento. Una hemorragia cerebral masiva y eso sería muy grave. Tenemos un tercer síntoma mortal que uno no debe ignorar. Calambres en las piernas. Sobre todo, señora, si se trata de una pierna, siente que esa pierna se hincha y que tiene poca movilidad, podría tratarse de una trombosis venosa profunda. Vamos a ver de qué se trata esto. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ver cómo y por dónde vienen las venas de la pierna, ¿de acuerdo? La sangre de las arterias va del corazón a nuestros músculos, al donde se necesita. Pero, ¿por dónde regresa esa sangre? Esa sangre regresa por las venas. Eso quiere decir que va de nuestros músculos, de donde necesitamos, hacia el corazón nuevamente, para que esa sangre pase por los pulmones, se oxigene y vuelva a salir del corazón a darnos esto. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa si hay un problema en las venas? La sangre no puede regresar al corazón. Entonces, se acumula. Y vamos a poner más o menos cuál es el camino de estas venas principales que van de abajo hacia arriba. Generalmente, señora, entonces las venitas normalmente corren por acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vienen así, pasan hacia la pierna, me sostiene por favor este papelito, por acá. Y mira, por acá. Y finalmente llegan a la barriguita. Y vamos a explicar cuál es el camino que nosotros tenemos de las venas principales, ¿de acuerdo? Mire usted. Vamos a poner esto así. Muy bien. Acá. Luego esto viene así. Así. Hasta el corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señora? Si usted tiene algo que interrumpe el camino de la sangre de los pies hacia el corazón. Como, por ejemplo, siéntese usted, siéntese un momentito. Cuando uno está sentado mucho tiempo, ¿qué es lo que está haciendo? Está comprimiendo estas venas que son las que suben al corazón. Por lo tanto, la sangre se enlentece. ¿Qué pasa si se enlentece la sangre? Se acumula en las venas. Cuando la sangre esté estática, se coagula. Se puede coagular dentro de las venas. Y finalmente, estas venas tienden a viajar a los pulmones, donde se puede producir un problema que se llama trombosis pulmonar. Muy bien. Cuarto síntoma mortal que no se debe ignorar. Adelante, por favor. Falta de respiración. Quisiéramos explicar por qué sucede esto. Y tenemos una animación. Adelante, señor director. Vamos a ver. Muy bien. Miren, polen, gérmenes, alergenos ingresan por nuestra nariz, pasan al tracto respiratorio. Nosotros, nuestra tráquea y bronquios tienen abundantes pelitos que están en movimiento que ayudan a limpiar los bronquios y a calentar el aire. Estos pelitos comienzan a moverse, a moverse, a moverse, pero a la larga estos alergenos inflaman las vías respiratorias, produciendo una contractura de los músculos, achicando la luz por donde pasa el aire. Por eso, cuando uno es asmático, tiende a silbar el pecho, porque es lo mismo que soplar por una botella. Tenemos unos síntomas acá. Adelante, por favor. Síntomas del asma. Agitación para respirar. Porque no entra muy bien o a veces entra el aire, pero no puede salir. Luego tenemos otro. Silbido en el pecho. Y más en el proceso expiratorio. No tanto cuando uno toma el aire, sino cuando lo bota. Y ahí se produce el silbido. Muy bien, otro. Vamos a ver. O presión en el pecho. De tanto respirar, señora María del Pilar, comienzan a doler los músculos que levantan el diafragma y que lo cierran para respirar. Tenemos otro más, me parece. Sí, taquicardia. El hecho de tener falta de aire hace que nuestro corazón lata más rápido para repartir el poco oxígeno que tenemos. ¿De acuerdo? Pasemos por acá, por favor. A ver, señora. Miren, tenemos esto. Y quiero que choquen las bolitas ahí, botando todo el aire que pueda. Vamos, vamos, vamos. Fuerte. Todas, todas las bolitas. Fuerte. Ajá, le falta una. En este caso lo que queremos ver es qué es lo que sucede si esto que vendrían a ser los bronquios cambia de calibre y se vuelve de este tamaño. Y vamos a ver que es muy interesante porque a la hora de cambiar nosotros esto, ahora sople por acá. No, ¿se da cuenta? No, ¿se da cuenta? Y ese es un tema. ¿Por qué cuando uno tiene los bronquios chicos por este espasmo bronquial no podemos respirar adecuadamente? Muy bien, síntomas que no podemos ir. Acampáñenme en último, por favor. Y el quinto síntoma que uno no debe ignorar. Vamos a ver. Náuseas. Náuseas persistentes, señora. Varias veces hemos visto personas que dicen que cada vez que comen tienen náuseas. Sí, he escuchado. Y se le echa la culpa a que estoy con una gastritis. La comida me cae mal. Sí. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa si estas náuseas realmente son siempre? Podría ser que estas náuseas sean síntoma de un infarto, señora. De un infarto. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Acompáñenme, por favor. ¿Qué es lo que sucede, señora? Que el corazón que está en el centro del pecho, más o menos, está en directa relación con los nervios que van por la columna vertebral. ¿De acuerdo? Y estos nervios que van por la columna, en realidad lo que tienen es inhibaciones hacia la mandíbula. Porque van de la columna, van hacia la mandíbula. Luego, ¿qué es lo que sucede? Estos dolores a la larga, cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos el corazón así y el infarto se ha producido en la cara posterior del corazón, va a dar otro tipo de molestias, como si el infarto fuera por acá adelante. Dolor en el pecho. Luego, la boca del estómago. Mire usted, justo donde está la punta del corazón. Este dolor también puede irse a los hombros. Luego, hasta los dedos de las manos, señora, porque los nervios que vienen desde la columna abarcan todo esto que son la inervación normal que tienen los músculos cardíacos y el corazón. Y acá tenemos una explicación que en realidad puede parecer un poquito extraña, pero así es. Nuestro sistema se cruza. Se cruza el sistema arterial con el sistema nervioso, con el sistema sanguíneo y con el sistema músculo esquelético, donde en el medio está latiendo nuestro corazón. Así. Pero todo este sistema está cruzado a nivel de la columna vertebral. Y ahí es que pueden venir distintos síntomas por una misma enfermedad. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Para esto, señora, recomendamos como siempre tener un directorio a la mano si es que se nos presenta alguna emergencia grave. Tenemos que tener nuestros números telefónicos completamente a la mano, nuestros números telefónicos. Es fácil acceso para poder solicitar una ambulancia, los bomberos, médico de guardia o cualquier cosa que nosotros pudiéramos necesitar. Espero haber ayudado con estos cinco síntomas que pueden poner en riesgo nuestra vida y la salud. Muchas gracias, señora María. Muchas gracias. Amigos, regresamos enseguida. Muchas gracias. En el tubo de la... En el tubo de la...